Si últimamente tu relación con el dinero no está siendo muy positiva, puede deberse a que tu hogar esté cargado con energías negativas y bajas vibraciones. Para cambiar esto, te sugiero enormemente aprovechar la influencia de la luna menguante que tendremos este viernes 6 de octubre, ya que esta fase lunar es perfecta para eliminar energías negativas y purificar tus espacios. Lo que te recomiendo hacer es poner sal en un vaso con agua, y adicionarle 7 granos de arroz. Toma el vaso en tus manos y di. Elimino y saco de mi hogar cualquier energía negativa, bajas vibraciones, brujería o envidia que estén cerrando mis caminos a la abundancia, y declaro que a partir de hoy la riqueza y la prosperidad reinarán en mi hogar. Dinero como arroz, dinero como arroz, dinero como arroz. Por último deja el vaso donde pueda recibir la energía de la luna durante 15 minutos, y luego lo vas a poner en cualquier lugar elevado en tu casa. Ese vaso va a recoger todo lo malo y limpiará la energía del dinero en tu hogar. El sábado por la mañana, vierte el contenido del vaso en el inodoro, y notarás mejoras en tu vida financiera y en el ambiente de tu hogar.